www.youtube.com la pimienta hubieran traído una almeja ahí se la vieron pues no hay no hay si viste que va a bajar la velocidad y la carretera para ver si ahora ahí son los del fin de semana Oliver Ayala preparando los las postiones las postiones del tapezco no tardan en salir los vecinos a quejarse no así pasó el coaxa me llegó a mi cuñado una arpeña y como la vamos allá? pero allá pues no están y al rato empieza a salir un mazón y al rato llegan los bomberos y la policía y es que están mal Agualo y hojas de que también? y hojas de pimienta y hojas de pimienta está allá ya agarró mucho afuera ya agarró mucho afuera está muy bien con esto vea con esto con esto ¡Patia! Agarra, le tira el caldito, que es lo más sabroso. No, le tira poquito. Le echa un poquito, un poquito de salsa. Se tapa la cara y ¡succiona!